¿Qué pasa si no me olvides hacer un nuevo video? Estamos en Fortnite Vamos a hacer el reto de si me muero si acaba el video Y además lo acabo de actualizar y a ver las novedades que tiene la tienda Y esas cosas Si les gusta este contenido, este tipo de contenido, déjame tu me gusta y compártelo con amigos Vamos a conectar A jugar Yo soy mucho Ok, ya me pegamos fuerte Subir de nivel sin hacer nada Eso es bueno Tenemos un graffiti Casi digo sticker pero no, es un graffiti Una raleta muy poquito Con varijitas Con notas de colores Bueno, está lindo Me gusta Otro graffiti Una pantalla de carga Un poco turbia Acá hay un Titanic que está a punto de hundirse Clu, clu, clu 100 vagos Y 1800 de experiencia Perfecto Parece que ya nos están Spoilando un poco que hay en la tienda Hay alienígenas Ataque a la negra Y como tipo granjero Ok, vamos a ver qué onda Cambios en los ojos Ok 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 Esto me gusta Que te lo pongan así Que lo tengan que activar la voz Me gusta Me gusta Esto lo gusta mucho Lo gusta mucho Así que me gusta Esto también Más o menos Opa Explora el Titanic Alegre en el chat Dejamos caer en el chat En el chat Dejamos caer en el chat Enfrentados a minúsculas Y obtener su poderoso función Bum Ok Veamos la tienda Ya saben Aposta al creador Con mi código Suena extremo Mándame la captura por mensaje En Instagram ¿Tienes la respuesta? A ver ¿Qué tenemos acá? Tranquilos Ya vamos a jugar El leto Ya vamos a ver esto Tenemos El Cosechador Contundente Ok No está mal La esquina Que le gusta el campo Para que de campo Como que le gusta Con mi amiga Que de campo Mi amiga Como que le gusta El campo Le gusta el campo Vive en el campo Pero O sea Tal vez Capaz que le guste Que Creo que Ni juega a Fortnite Así que No sé Capaz Le gusta Esta quien Si juega a Fortnite No creo que juegue Pero Si juega Como le gusta Ok La skin Del granjero El pico Utilizadora Da Titanic No Amigo Mi twist Si su realidad O sea Titanic Titanic Eh 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 No Titanic Si Tiene algo Sentido Que lindo Un pico Un Un Equipo Pasare Ok Perfecto Malwazowski Malwazowski Obrera Tete papel Veo anoche Un pico Que dice Belip Belip Cree Me supe que dice Cree No sé si hay Es que te lo trae este Pero no Yo creo que hay Algo Por ahí afuera Pero nunca lo vi Así que Si ustedes creen Díganme en la computadora Si creen o no Barlin Si quiero Eso No Y tu A mi Me caso Un pelicano ¿Qué carajo es? Teodáctico Teod Teodáctico ¿Qué? ¿Qué? Teodáctilo Otra skin De oscuridad Alfa Esto Es Muy interesante Si ustedes jugaron La temporada 1 Esto le va a interesar Un peluco de tu mera 1 O el peluco de tu mera 1 O el peluco de tu mera 2 3 Ago di Así que no me acuerdo Así que Si lo compran Mande Captur Captur Ventaja A Instagram Yo le reposteo la historia Le reposteo La imagen Es Un peluco de tu mera 2 Cuando Ingles Un peluco de tu mera 2 a ver, bueno, parece que era un moteto, ya saben, con Dios con el extremo, mando en captura de pantalla y le reporteo al paquete este, esta chica, que linda Kim, me gusta Kim, vamos a arrancar, porque el niño se hace muy largo, lo tengo muy caro Don Tony Ray, lo tengo muy caro Don Ray, lo tengo muy caro, a señorío de azar Ray ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, no. No. No, no, no. No, 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 no. No entiendo ese embajito, no entiendo qué significa, como que me distrae. No entiendo ese embajito. No entiendo ese embajito, no entiendo ese embajito. No entiendo ese embajito, no entiendo ese embajito. 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 ¡No! ¡No! Voy a la barriera, me estás sacando ¡Qué! ¡Excelente barriera! Me estás sacando ¡Bregadica, tu like! ¡Cierto, me lo muero con! Me dedico un like y una suscripción yo te envío en Facebook todos los días les dejo acá el link de la descripción Si sigo a ganar la partida haciendo el reto de simbola a cada video voy a pegar un grito voy a pegar un grito que voy a escuchar hasta mi abuela voy a pegar un grito que voy a escuchar hasta mi abuela lo va a escuchar todo el mundo todos mis vecinos lo van a escuchar me voy a buscar que no hay gente llevo 6 kilos la mejor parte de mi vida la mejor parte de mi vida quedan 5 yo no puedo creer ademas la mejor parte de mi vida y luego me voy a terminar a dormir enfrentar al enemigo todo cara a cara que no hay que no hay que no hay que no hay how did i know? can Treka muah didn i o ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!